¿Qué tal amigo? Ahora en Reporte Ciudadano nos encontramos entre el Parque Rodolfo Landeros y Ciudad Industrial, esto en Tercer Anillo, donde encontramos un registro el cual no tiene ninguna tapa, vemos que ya hay telarañas, hay muchísima basura en este lugar. Hacer énfasis en que del otro lado de la calle se está realizando la reparación de Tercer Anillo, por lo que las vías de acceso, las vías donde el peatón puede caminar, pues son reducidas. Y todavía teniendo este tipo de problemas, en donde alguna persona ciclista puede caer sin darse cuenta, pues vuelve este lugar una zona de peligro. Hacemos un llamado a las autoridades para que vengan a revisar este tipo de situaciones y no se genere ningún accidente. Le recordamos también a la audiencia, el número 449-769-3416 o el Facebook de Quiero TVAGS. Por si usted ve este tipo de cosas, se comunique con nosotros para poder dar aviso a las autoridades. Con imágenes de Betty Torres para el reporte Ciudadano, Eduardo Mendoza.